Que buenas vistas tenes cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto, mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy fragilita en dulce, una mina delicata Este es mi método, gordo, agarrate Mira mi truco, bicarfo y no te mate Cocino tu costo y quito mate Con mi yo genero debate Manda mensaje, dice que dice, pero después no hacha ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente lo dice ni Manda mensaje, dice que dice, pero después no hacha ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente lo dice ni Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal Extravagante y animal La que sabe, se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal Me buscaste, lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la golosina que estoy golosa Soy un desayuno continental Tienes tal, tienes que escucharme con delantal Tienes que escucharme con delantal Nene, tu novia se puso pegajosa Venime de frente, arreglamos la cosa Hago un delivery de comunal Ladro que ladro, no tengo bolsar Manda mensaje, dice que dice, pero después no hacha ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente lo dice ni Manda mensaje, dice que dice, pero después no hacha ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente lo dice ni Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Cuando caramelito, nena, se me empacha Pa' decir la verdad, no necesito estar borracha Tú eres tida, barata, no me bajas la bombacha Esta muchacha es clara y concisa Tengo de tu pizarra la tiza Le saqué la piscera albiza Vendo mi alma por una pizarra I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo es natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima la mastic Chama, nasty girl, fantastic Este culo es natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima la mastic No, 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 no , no, 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 no No, no , no, no no .